¿Usted qué lo conoce? ¿Cómo lo ve? Sí, perro es un poquito, ¿no? Pero tranquilo, buen perro. ¿Quién sea el que te da dinero con un... ¿Quién es un loto? Me pongo un hotel. ¿Perros? Para perros. Pájaro, así se andría a volar. Un águila. Un águila guerrero. Sí, ponele. ¿Ponele guerrero? ¿Gusta sobrevolar la situación, verdele? Sí, me gusta y están en todos lados. Con un gorrión me conformo, pero ahora te dejo porque estoy apurada. Está ahí volando la señora, un gorrión. Ese me parezco un caballo. Yo, un lobo. ¡Lobo! ¡Aú! ¡Aú! Y, digamos, pasivo el caballo este. El caballo es pasivo. Bueno, el animal...